y hola chicos como estan bienvenidos sean a las novedades del dia de hoy unes asi que ponganse comodos que ya comenzamos y antes de continuar con el video yo les agradeceria que se suscribieran al canal y no olviden de activar la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cada vez que subamos nuevo contenido al canal y por supuesto si no han dejado su hermoso y maravilloso like los invito a que lo puedan hacer ahorita mismo si tu nos vas a seguir recomendando y vamos a poder llegar a muchisimas muchisimas mas personas estamos cerca de los 15 mil suscriptores vamos a comenzar sin mas preambulos comenzamos con las novedades del dia de hoy y es que el dia de hoy lunes solamente tenemos una novedad vamos aca tendrianos el apartado felices fiestas que ya bueno ya ha comenzado bueno que comienza a partir del 15 de diciembre vamos por este lado aqui tendrianos en la look royal tendrianos lo que vendria siendo la nueva ruleta magica a la delta chispa fuego gracia aqui eliminamos dos objetos aleatorios vamos a eliminar esto juntamente con esto confirmamos de una confirmamos confirmamos y bueno la skin o el aspecto principal seria este a la delta chispa fuego gracia la cual estan viendo en pantalla que esta epicamente muy buena bueno se mira muy buena bastaria que obtenerla primero aqui en esta ruleta magica vamos a comenzar a girar a partir de 9 diamantes yo solamente tengo 5 asi que no me alcanza pues el precio va subiendo con cada giro que le demos a esta ruleta magica esta seria la unica novedad del dia de hoy lunes pero dejenme checar por este lado vamos al apartado de eventos si ha llegado algún evento sorpresa disponible por este lado vamos aca tenemos esto que dice obten regalos dorados no se que hay que ser dice sobrevive hasta 200 minutos son cajas que contienen voucher voucher hasta 49 voucher de lo que vendria siendo la diamante royal o la look royal vamos aca serian solamente por jugar hasta 200 minutos vamos aca tenemos otro evento que se llama lucha como mero o mero o omer como muchos como bueno como le quieran llamar por iniciar sesion nos lo estarian dando este personaje totalmente gratis aca no me lo equipo solamente lo obtengo vamos aca aqui tendrían las fiestas se acercan derrotamos a 50 enemigos asi que lo canjeamos de una vamos al apartado de eventos que tenemos aca inicio de sesion de armas vamos aca obtenemos todo esto y creo que si esa ha sido la unica novedad que ha llegado el dia de hoy lunes asi que no olviden suscribirse y compartir este videito con sus amigos ademas de dejar su hermoso y maravilloso like asi que estas serian las novedades del dia de hoy lunes asi que no habiendo nada mas que decir nos vemos en un proximo videito chao chicos adios bye no 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 Gracias.